Ey Braster Ey Guarrason Nuevo parkour Te ha molado eh Te has quedado diciendo Uh que me ha llamado Nuevo parkour para Fargan Canillas temblorosas Y Braster el seductor de madre Es easy He recibido el primer pago muchas gracias Canillas temblorosas Y el seductor de madre Ya he recibido el primer pago muchas gracias Nada tío Hemos sido nosotros eh Quien diga lo contrario es que miente Hemos sido nosotros eh todo real Si eh Chimera no? No No pone que es con la chimera no? No Pero me salia la chimera eh Y a mi a mi tambien Fargan a ver Mírame A ver Mírame eh Me estas viendo? Si si A ver quien es mas tonto de los dos Cara o Cruz? Elige Cara A ver Cruz Cruz vale pues eres tu el mas tonto Idiota Que ya no soy gilipollas Si lo he hecho para hacer la gracia He quedado en la boca Ha quedado en todos los dos Cada es que me va a deporte Vale pues lejos Jajajajaja No habría No tendría que ser con la chimera digo yo No, no Esto no es con la chimera No, no Esto con la chimera entonces ya no podriamos saberlo pasado eh Si Noo Me ha cago en la leche Que rata es de verdad Me cago en la leche Has caído por el agujero verdad? Si he caído por el agujero Derechito he ido Agujero que veo Agujero que... Me apetece remojarme las canillas temblorosas Las canillas temblorosas Me he tirado a remojar Hey verga Ostras que ha pasado ahí Aquí ha pasado que Más de un tonto se ha caído Tu puedes Fargan Vale lo tengo Vamos tio Ah pues nada Aja tonto Que pensabas que iba a caer en tu trampa sucia y asquerosa Si De triple 7 Que deje de triple 7 por ahí Pesao Que no estamos en minecraft Mira como se lo conoce la rata como se ha visto Tommy CUIDAO 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 Tranquilo tranquilo paz 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 Como se ha visto Tommy que? Todos mis videos eh Todos mis directos te los ves eh? A que te ves mi directo gracias Pues no Creo que hay una Me paso me paso de veces No me lo creo Hay otro hay otro hay otro Otro mas eh Que? 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 Lo tengo Uuuu Como que lo tienes? Lo tengo Que asco que ilegal que todo de verdad En el mar Bájame motos ven bajando motos Aquí las tengo Fargancito Para ti y para tu body Vale? No son difíciles No 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 Porque es que se hacen bien Se hacen Se hacen bien No se tuerce la moto Exacto Uuuu Ha sido a gusto eh? Exploto esto Mira 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 Vale pero ha sido fallo mio Ha sido fallo mio que se me ha torcido a mi vale? Verás este? Las canillas temblorosas No no si se tuerce eh? Si se tuerce No 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 se tuerce Si haces caballito no Vale voy a hacer caballito y vamos a ver Esta parte es tu favorita Ya verás Me encanta Me encanta Joder tío Que no puedo Vale tengo la primera Vale es verdad Si haces caballito se hace perfecto Claro baby Hay que hacer baby caballito Baby caballito Vale caballito lo haces perfecto Lo tienes? Perfecto Si 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 lo tienes Esto esta muy bien hecho Esto esta muy bien hecho eh rápido eh Rápido ehh Rápido ehh Rápido y a tope Diego Torpedo チos ha estado muy bien hecho eh Rájajajajajajajajajah Estoy bien, estoy bien, tranquilo Todo bien Todo correcto Genial Que voy a hacerlo Ibai me tira la rata, coño Vamos Buenísima Ahí voy yo, me va a salir igual que a ti Me encantan estas finuras De verdad son cosas Ojalá, ojalá más de estas No Me cago en la leche Ojalá más Me pongo nerviosito Ojalá más de estas finuras en todos los parkour Que buenas son Son de bones Son de bones Que los bones Son pilotes Me tiras a los pilotes esto, Braster No Es que no tengo ganas de hacer saltitos de estos tíos con la bati Estoy desmotivado, Fargan Motívate Motívate Que la noche ya empezó Motívate La, 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 la ¿Sabes lo que te motivaría, Braster? Uh-huh Hay algo que siempre te motiva Braster Estate quieto Estate quieto que yo no te he molestado a ti Los de bones Seguro que los pilotes Mira, los pilotes te encantan Ostras, pilotes Que estés quieto Pilotes It's the bones Pilotes Ostras, pilotes Me vas a matar Estí viendo que me vas a matar It's the bones Pilotes Me voy, anda Que te pete Y rompe su moto y todo Oh Ole Epa Que sucio tramposo, eh ¿Quién? Como hace giros aquí en los estos, eh Le encanta A tope ahí, eh Pero tú que te piensas Jamás te mataría Y me da un toquecito para abajo, tío Así soy yo, tío Bueno, ahí he ido yo a matarte Ven, Vargas, ven Solo besitos para abajo Solo besitos para arriba Para arriba ¡Bomba! ¡Aaah! ¡Me caí, güey! ¡Uh! Cuidado aquí, Braster Es una trampa mortífera ¿Qué trampa? ¿Qué dices? Vale, venga Te voy a tirarme unos pilotes, Braster Venga, tira a mí los a la boquita, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Adiós, rata! Es que te ayudo Me vas a ayudar tú Ratonzuelo ¡Rata de cloaca! ¿Quieres una rata de cloaca? ¡Jajaja! He ido rápido Para que no me tire ¡No, no, no! Has ido a toda hostia, mancha Así increíble 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 Increíble, la verdad ¡Eh! Flipas, eh ¡Qué calidad! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Te he dado yo a ti! ¡Te he dado yo a ti! ¡Me cago en la hostia! ¡Ven aquí, ven! ¡No, es pelotes! ¡Me toquen los pelotes! ¡Por favor! ¡Me voy a quedar aquí tú! ¡Que te he dicho que vengas! ¡Oh! ¡Te han muerto muy fácil, tío! ¡No lo sé! ¡Hombre! Me acaba de pegar una... Una del copón Pero bueno ¡Una del copón! Hablas distinto, Fargan, tío ¡Oh! ¡Lo que hay aquí! ¡Te espero! ¡Aquí hay muchas cosas para jugar, eh! ¡Muchas cosas jugosas! ¡Jugositas! Estarás tan jugosa como tu madre Como vaya Martín Te muerde el cuello ¿Qué? ¿Me he dicho nada? ¿Habraste? ¿Con cariño y respeto siempre? Con cariño y respeto Te tomas un respeto Con canillo, exacto Con canillas y respetas Con canillas y respetas Ven Le damos un tirito allí A aquel Aquel de allá ¿Y qué pasa? Sí Y morimos Vale, le doy yo Ponte ahí Venga Vamos a ponernos juntos ¿Le das tú? Pero espera, espera, espera No, no, no Ponte más cerca Ponte más cerca Si no, no, no No, no No, no Venga Dale Es lo que querías Es lo que querías Esto, Blaster ¿Querías una puñalada En el costado? Pues toma Vamos, es lo espectacular Como es capaz de película, eh Ay, Dios mío Venga, vamos Voy a dejar mi moto Primero Déjala aquí Ven ¿Dónde? Aquí No quieres No quieres, ¿no? Que sí quiero Lo exploto todo, eh Lo exploto todo Que sí quiero, Blaster Venga, vamos Venga Eso es por la puñalada Que me ha dado por la espalda Pero, Blaster Si no me mates, tío ¿Cómo que no? ¿Te dejo la moto aquí o qué? Tú puedes, Blaster Venga Ánimo Venga, un poquito más Gilipollas Y te podía haber matado Toma, pilote Pero bueno Que gilipollas Es que este tío es bobo Si es que es bobo Que bobo que es Que bobo es Y te pones Por ahí no es Gilipollas Será donde yo quiera Ah, no Vale Ah, puedo bajar otra vez Sin problema Ven aquí, anda Menos mal que he reiniciado Porque soy bueno, eh Bueno estoy jugando a esto, tío Es buenísimo Uy, perdón, perdón Que se haga esto Tanto Tanto Ven, ven Tanto Tanto Me cuero por el hueco, tío Por el único hueco que hay Ha subido dos Ha subido dos más Ha subido dos más Eso es ilegal Vale, vale Perdón Ya, rata Cuidado Eh, pero bueno Cuidado Que me matas Que me matas Para, 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 para Claro, ahora no Ahora Tonto Has estado a punto de matarme Menos mal que me has tirado La verdad Lo prefiero Ya está Ya está He subido una He subido una Pero como eres tan rata Si aquí hay más juguetes, tío Hostia No te lo pasa Fargan Braster, Braster Que te dejo que me mates con el misil ese Con el bidón Venga El bidón es todo Braster Coge esa No te lo vas a creer Pero le he pillado Que rata eres, tío Yo también Braster, no te lo vas a creer Pero lo he pillado Fargan, no te lo vas a creer Pero tu moto ahora es mía ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Sí, tío He dicho que tu moto es mía Ahora Mía Mierda Es que reinicia justo cuando le voy a dar la rata He dicho que tu moto es mía Es que soy muy ratón, eh Mucho Cuidado aquí, Braster Esto es peligrosísimo, eh Vale 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 ¿Has visto que moto llevo? Y esta ¿Y esta en este punto? ¿Cómo? Ostras, espera, espera Que esto hay que hacer lanzarlo No te he matado, eh Puedes reiniciar ¿Estás bien? Para Es un niño humano Venga, vamos ¡Ah! Tiene para abajo A ver, voy a reiniciar porque estoy divio de vida Esta es la mía Ven aquí, Braster Que te voy a contar una historia Una historia de terror Espera que primero voy a hacer el delfín Perfecto Cuéntame esa historia Cuéntame al oído Muy despacio Toma, esta es la historia Hijo de perro Has ido ¡Qué suerte tiene! Eres el suertes, tío Eres el suertes, tío Un tío que se cayó al mar Te lo he jugado, güey Te lo he jugado Me la jugó, tío Me la jugó Oye, me debes el alquiler del mes, tío Sí, puede que sí, eh Seguro que te lo debo hoy O te lo debo... ¡Mañana! Porque tiras al agua de manera espectacular Si te he tirado yo ¡Hostias! ¿Ostras, estás bien? No, la verdad es que me he caído Yo tampoco ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ah! Ve que te voy a contar una historia ¿Terror? Joder, nunca me he jugado de eso ¿Terror? ¿Cuál es el arma preferida de screen? El puñal ¡Eh! ¡Pero que no me apuñales, rata! ¡Oye, me he quedado de pie en el aire! Si te he tirado, te he tirado No te he apuñalado ¡El puñal! Que no me apuñales Que no me apuñales Venga, vale, vale Vámonos, vámonos No apuñales, no apuñales No apuñales, no apuñales No apuñales, no apuñales No apuñales ¡Oh! ¡Rata, tío! ¡Qué rata! ¡Qué rata eres! ¡Blaser, toma, va abajo! ¡Uy! Me he quedado agarrado ahí A la vida Me voy corriendo ¡Eh! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Eh! 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 ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Reinicio! ¡Reinicio! ¡Legalísimo, eh! Es lo que estabas haciendo ¡Blaser! Lo tengo ¡Que le inicie, rata! Lo tengo, no sé qué, tal Yo no tengo aquí ninguna moto Yo no sé de qué hablas Voy a reiniciar porque la moto se va a caer al agua ¡Ostras! ¡Me cago en la verga, tío! ¿Ves? He reiniciado ¡Venga, vamos juntos! ¡Venga! ¡Como hermanos! Pues ya hemos empezado bien ¡Venga, vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Ostras! ¡No! Yo también me he caído, tío ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué arte, mi niño! ¡Mi niña! ¡Quieto! ¡Vale, vale! ¡Llame, llame, llame, llame! ¡Quieto! Espera, que hay que coger carrerilla ¡Te he esquivado! ¡Sí, sí! ¡Súper esquivada! ¡Te he esquivado que flipas! ¡Tío, me cago en la leche! Voy a hacerme en el moto, ¿eh? ¡Toma, toma! ¡Abrázame! ¡No, tío! ¡Me he tirado! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tío, no, no, tío! ¡Me he tirado de cabeza, tío! A ver, es que en el... ¡What? ¡Joder! ¡Que te estés quieto! ¡Que te estés quieto! ¡Tío! ¡Que le den pomada a esto! ¡Adiós, marcan, que te llevo! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Hazlo en moto! ¡Ya está! ¡Ya se puedo! A ver si puedo coger alguna de las motos que hay aquí que están poseídas por Satanás ¡Coge esta! Tiene un pequeño problema ¿Queréis problemas? Pues escuchar nuestro lema ¡Para proteger al mundo de la debraxtración! ¡De debraxtración! ¡Para debraxtración! ¡A venir a todos los pueblos en una sola nación! ¡Raxer! ¡Arga! ¡Calla! Y me tira Y me tira afuera ¡Y me tira afuera, tío! ¡Qué suerte tiene! ¡Es que tiene mucha suerte! ¡Es que tiene mucha, mucha suerte, tío! ¡Muchísima! Y ahora me muestra mi moto ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ratita es! Para proteger al mundo de la debraxtración ¡Qué ratita es! Los Pussy Kids A la velocidad de la luz ¿Los Pussy Kids? ¿Sabes que el otro día puse un título de los Pussy Kids vuelven o algo así? Y YouTube me monetizó en amarillo Yo que sé, tío Yo que sé, tío Y me iban a decir Toma un premio Sí, pues te lo vieron Mira Por llevar tantos años en YouTube Soportando nuestras mierdas ¡Qué rata, tío! Me he chocado con el borde, tío ¡Pussy Kids! Vale, esto es así Atento, Fargan, atento ¡Oh, tío! Pilotes ¡Fua! Estupendo, contra el borde Madre mía, eh Con lo que era yo jugando al fútbol Y las metía todas ¿Pero qué hablas? Y los goles también A ver Esto es fácil, tío Para proteger al mundo de la debraxtración Para que se calle el Fargan En toda la puta nación Nunca Nunca me silenciarás Nunca me silenciarás ¡Joder! ¡Joder! Nunca me silenciarás ¡Joder, tío! Nunca me silenciarás Pero venga ya No me lo creo No me lo creo lo que acaba de pasar No me lo creo, no me lo creo No me lo creo O sea, es que me niego Me niego a creerme estas cosas, tío ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Qué pelma, eh! ¿Qué? ¿Me has matado? Eh, no Yo no he hecho nada ¿Te he pisado sin querer? De rastreo Venga ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Te vas a morir Uf, he reiniciado Creo que no me ha contado tu muerte Vale, hagamos pases Venga ¡Qué rata! Y reinicia, tío ¡Qué rata eres! Eres el rey del reinicio El rey de las ratas, eh Eres el rey del reinicio, tío El rey de las ratas, tío Ven, baja, baja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baja, baja, baja ¡Venga, vete tú! ¡Ay, Dios mío! Vale, me te quedo en el mundo De la excepción ¡Vale! ¡Raxed! ¡Hargan! ¿Vale? ¡Joder, tío! ¡Está complicado esta mierda! ¡No, tío! ¿Pero por qué se me buguea de esa manera? No, no Es que está complicado, eh Es que a mí Se me buguea, tío No sé por qué No, no Está chungo, tío Ostras lo que hay aquí Vale, podemos hacer una batalla aquí, braster Si quieres perder ¡Dejate el café, hombre! ¿Qué has dicho? Que te den por el culo Si me matas Si me matas Te juro que no te pasan nada más, eh ¿Vale? No digas esas cosas, tío Lo voy a tirar al medio ¿Vale? Me cago en todo Me vas a matar Me vas a matar Me vas a tirar aquí al medio ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Que no quiero matarte, tío Vamos a hacer batalla, venga Me mata ¡Uh! ¡Sí, baby! Bueno, ahora es muy buena, la verdad Es una rata, no ha estado mal ¿Y esa muerte gratuita? No sé, tío, me apetecía ¿Por qué te apetecía eso? Te la debía, baby ¿Tú crees? Sí ¡Qué rato! ¡Qué jura el trun! Para proteger al mundo de la derraxección ¿Cómo vas a pichar, compañero? Me voy, me voy, me voy Mira que te he podido matar antes Si, es verdad Pero si, aquí tienes el punto, ratita Mira que te he podido matar antes Si, soy buena gente ¡Y se suicida! Pero te encafe Que es lo importante Te encafe Vamos a hacer un muñeco de hielo ¡Oigo! Pero si te voy a cortar la cabeza ¡Cállate que me pones nervioso! ¿Para qué quieres hacer un muñeco de hielo? ¿De hielo? Será de nieve, ¿no? De lo que sea De lo que quiera yo Bueno, pues Para eso te estoy invitando a hacer un muñeco Vamos a hacer un muñeco de nieve Confías en mí ¿Qué haces, ratatopo? Confías en mí No No Lo tienes Lo tengo Vamos, Fargan, tío Vamos, tío ¡Corre! ¡Sigue tú, tío! ¡Sigue tú sin mí! Mierda, me he torcido Te ha dado, te ha dado, eh Vaya, vaya, Fargan Los frenos Los frenos esos que llevas La verdad es que no me gustan, eh No me convencen los frenos Brembo esos que llevas A mí tampoco, tío Los Rainbow Si son los que lleva tu coche Y no sabes ni cuáles son, rata Pues claro que no, Raster Porque yo no entiendo de coches Yo solo sé que quiero un Lambo Con las donaciones de la gente Es lo único que sé de coches, tío ¿Qué haces, Raster? Ahí Te estaba esperando, pero me he suicidado ¿Pero por qué haces eso? Porque Porque quería darte un sustito ¿Qué necesidad hay de hacer esas cosas? Quería darte un susto Cuando es todo recto Pues sí, es verdad Tienes razón No tienes la necesidad de hacer nada Ante del punto 15-13 15-13 Vale, vale No, no, no Y me pone una mina La rata humana Para eso primero hay que hacerle triturarle Ay, qué jodidito que estás Vamos a hacer un muñeco de Braster Oye, Fargan Ya tengo el punto Braster, lo siento Uh, qué divertido Te espero Te podría haber matado Pero no lo he hecho Porque Porque no soy mal amigo como tú Lo tienes Vamos Ahora para acá ¡Viva! Vale, Braster Vamos juntos aquí, ¿vale? Sí ¿Por qué te bajas? ¡Pero tú! ¿Por qué te has bajado? No lo quería hacer andando No, pero Pero esto es moto, ¿no? Juntos, pero en moto Ven aquí, ven Qué rata Qué rata es tú Escóndete ese arma Esta mejor Venga, amo Te estoy pegando A ver qué arma tienes Haz así Esta, mira Vale, vale ¿Qué? ¿Qué? Estás loquito Ah Vale, debemos el Braster Bien Vale Vamos Ostras Tío Perfecto Es el tercero ¡No! Me rebotó, wey Vale, pero aquí Da igual Te espero Qué buen amigo es Qué buen amigo es Cómo me espera Para hatearme la rata No, no Te espero Para seguir haciendo los gustos Ya, claro Podría seguir, ¿eh? Pero si estás siguiendo De hacer rata Para ver si me daba bien A ver este ¿Ves? Aquí me he caído Qué asco Este tío es bobo Es bovísimo Que no me he caído, amigo Dios mío Vamos a hacer un muñeco de Braster Esta es una batalla Batalla épica Por el funcionamiento Estos Quieto, 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 quieto Vale, vale Pilla, pilla la moto Pilla, pilla, pilla la moto Que te esté quieto, hombre Que no puedo moverme de aquí Ay, Dios mío Ya A ver Espera, espera Te la doy la vuelta yo Vale A ver, voy a pillarla A ver Cuídate de en medio ¡No, mi moto! ¡No! Vamos a hacer un muñeco de Braster Perfecto Legalísimo, ¿eh? Ya está, lo tengo Joder Muy legal, ¿eh? Que te den pomada, hijo Ha sido muy bien ¡Oh, Dios! Margan, que te pido el reufo Y me he ido contigo Nadie se lo esperaba Nadie se lo brasteraba ¡Oh, Dios! Pues lo tengo Pues lo tengo Yo también Es que, claro Si incitas a hacer eso Pues se hace Si incitas a una cita Vale Me te acerques, ¿eh, ratón? ¡Hija, hija! Me te acerques, ratón ¡Hija! Es un ratón de cloaca Me tiro ¡Oh! ¡Me ha apriotado! ¡Me ha apriotado! ¡Te has atropiado! ¡Esta piso de la base! ¡Sí, sí, sí! ¡Me he tirado! ¡Y me ha caído encima, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo voy a ver en tu directo! No, en mi cámara No sé de apisonar ¡Es verdad! ¡Guay! En la mía sí, tío Me has caído Pero en todo el pecho Vale En la mía no, tío En la mía se me ha super extraño En todo el pechito ¡Ole! ¿Cómo subí? Bajo otra vez, ¿eh? Fargan Me da a mí Que esto no va a ser por aquí ¿Por qué? ¿Te apuestas? ¿Por qué? ¿Por qué? Me da a mí Dice qué punto está arriba Me da a mí De que esto va a ser troll ¡Cuidado! 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 El punto dice que sigue estando arriba, ¿eh? Así que yo creo que... Sí, pero... Había detrás Atrás Atrás, atrás Había atrás Uf Espera, eso está más justo Como que me pino en el culo, ¿eh? Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Vamos a hacer un muñeco de nieve Pues sí, está aquí ¡Vamos! Y la meta Está aquí abajo Aquí abajo, supongo No, 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 no No, no, no Está pero aquí abajo Te lo he dicho, te lo he dicho Que este tío es un ratolín A ver, Fargan Baja Y dime qué hay Vale, vale Empújame que te digo qué hay Ah, vale, mira, mira, mira Creo que es aquí, ¿eh? Creo que bajar así Mira Solo dejarte caer No, 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 no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Retiro lo dicho Retiro lo dicho Te caes abajo del todo A ver Es... Es aquí Esto tiene un truco por aquí Una puerta secreta Me entra la secreta O algo así Vale, es una plataforma Me he tirado y he visto Que es una plataforma Que está Pero entre... Vale, Fargan, Fargan Escucha, escucha, escucha Escucha, mira Creo que es Poniéndote en ese borde Que estás tú Ahí Ahí en ese bordecito ¿Eh? Vale Y tirándote muy sutilmente ¿Vale? Soy tan sutil Ahí No No ha caído, tío Está muy justo Está súper justo Uh, casi lo tengo, ¿eh? Sí, sí, sí Quizá volando hacia el lateral Escucha, escucha Mira, te voy a tirar Te voy a... Vaya, pues nada No, tío No, 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 tío Lo tengo ¡No! ¿Qué ha pasado? Es como yo te he dicho Eh... Haz rueda en el borde Haz rueda en el borde ¡No! No, tío Te prometo que no le quería... Fargan, te prometo que no le quería coger, tío Pero qué rueda en el borde Mira Ahí, en ese borde En ese borde Haz rueda Hasta caerse la rueda Y empina la moto Empina, 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 empina ¡Lo tiene! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! Menos mal, ¿eh? Para una carrera que no te quiero hacer NF, Fargan ¡Uf! 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 Si te hubiera querido hacer NF Me hubiera callado como una... Como una puta Pues sí, 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 porque no hubiera salido como hacerlo, ¿eh? Que te lo he dicho que no quería hacerte NF, Fargan A pesar de que tú me mates No soy mal amigo Yo soy... Bueno, a la siguiente te espera la muerte y destrucción Es verdad, Braz Tienes razón, tío Pero para nada soy malo, tío Eres buenísimo, tío Claro Eres muy bueno, Braz Gracias, tío Gracias por reconocerlo ¡Hum! 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 ¡Hum!